y y algo tus celulares bloquea me que yo tengo a bloquear de que yo acabé esta conversación te estás llevando de los tigres y te estás enfocado de lo que tú y yo hablamos en europa yo creo que está desenfocado eres tú porque lo que hablamos en europa está más cerca que nunca y tú no te deja ver pollo negro y es que yo no quiero hablar por los teléfonos que estos teléfonos no se puede hablar vamos a hablar con telepatía de carga de aplicación que tuvo que tú tienes hoy para el estudio en la noche no desde temprano por la agenda prestada eres tú entonces yo lo que tú vas equipo agarra los dos gatos eso y agarra la familia completa y vamos ven fuera me paba ni que te voy a dar hospedaje te voy a tratar con un rey y vamos a compartir a compartir fuera de la fuera de la movie porque tenemos que hablar con se ponernos de acuerdo que es cierto no se agarra todo gato no traiga comida que aquí hay tú no para gatos especiales que se traen de un raro entonces recorre a todos los muchachos a toda la falta la gran familia esa que somos y ven yo voy a temba ni hasta mañana se puede darle después de las seis después de cualquier hora mi amor yo voy a estar aquí hasta mañana y esta noche hay reunión de líderes esta noche y si yo te estoy invitando a venir por algo muy importante voy para allá entonces voy a terminar lo que va a terminar en el estado de arrancó para ya te voy a mencionar un nombre de una persona que quiere hablar contigo el día va hasta aquí hoy el día no hay que mencionar el apellido porque lo tiene una pues se ponen creativo después encontramos después encontramos 20 tigres en la puerta con un demo y que el día no como básica la voy a poner torre de al niño aquí como está planeando hoy mariachi que te quiere venga tú soy yo un padrino coño que no está dando la mano te quiero es el único gato que habla conmigo te quiero gato el mío conmigo habla de que él me ve de que tenga todo me ve este gato responde loco conmigo mira y el que paga y el que paga lo viene pero la ventaja está o mira y es el que sabe ya me dijo que no se diga más te voy a llevar al malo don pline que te voy a llevar el cable era como yo entrenadores entrenador aprendió a hablar español aquí es tiene esta previa ya cocinero todos los tígros entrenador ellos que todos los tígros hasta aquí tú tienes que formar parte de eso porque de aquí iban a salir un par de coches bacana hoy fuera el agua para allá voy a adelantar los del estudio y voy para allá para hablar lo que es bueno ya tenemos sentido te voy a guardar una vaina con piscina para que te bañe con todos los gatos y todo el mundo yo no me baño mucho por el tinte este interés me irá alegro te amo voy a contar con lo que tú palabras delante este tiro para darle para yaban y el corillo hasta aquí completo no puedo mencionar todos los nombres porque que no se puede estar mencionando los dos fríos los otros es vencial tranquilo dale negro te quiero que no te quiero para pedir como yo no te imaginas eso en tu vulva para desaparecer por los 25 ahora en la calle manda la cuenta manda la puerta es que no te quiero pedir porque tú no estás maturando sin la cuenta de isla aunque la meta y se ha arrancado manda la manda también Tienes que tener que achar y Paypal también. Yo quiero un palpaso, yo no sé bregar con eso. Un palpaso. Paypal. Y te voy a mandar, mira, mira que te voy a mandar de paso. Para que no te quejes, mira. Un agua de coco de esa, mira, también. Puede meter tu agua de coco, pero donde te quepa. Yo no te he dicho a ti que tengo sed. Bye. ¡Gracias!